No me sorprende que ahora quieras agregarte siempre No das lo que tienes frente a ti Ya no me importan tus respuestas ni excusas Si tu palabra no tienes nada que ofrecer Ya no me haces falta lo que me hiciste falta Pero el tiempo es tanto pendiente de ti Esperabas que aceptara tus condiciones Pero yo no quería estar junto a ti No volveré Ya no necesito nada Nada de lo que hay en ti No quisiera olvidar Quiero escapar sin tu presencia ahora serlo Que tengo otra oportunidad Puedo volver a nacer Es el que me interesa de a que me culparías De tus malas decisiones y de tus tantos errores Y si No te has dado cuenta No te has dado cuenta No te has dado cuenta Que todo el tiempo No me distrae en mi No volveré Ya no necesito nada Nada de lo que hay en ti No te quiero olvidar Quiero escapar sin tu presencia ahora serlo No yo no necesito nada Dame otra oportunidad No puedo volver a nacer Por no nunca monstruito Sin tu―se pequeño defenses Y de tuкуra el jamión para ir Pero… ¿Pero te vaya bien? ¿Pero te vaya bien? No me perdería, ya no necesito nada Nada quiero caer en ti, nunca quiero olvidar Quiero escapar sin tu presencia, ahora siento De toda oportunidad, cuando volverá a nacer 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 Segué sen. Gracias por ver el video.